Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo y en esta ocasión os traigo muy buenas noticias. La semana que viene, viene RKM a arreglar las campanas. Tienen que cambiar todas las correas, los cuadros de mandos del campanario, el mecanismo del reloj y el ordenador de la casita. Y también el tejado, porque antes el tejado de esa casita donde está el ordenador para encender las campanas estaban muy malas condiciones y como caía mucha lluvia porque estaba lloviendo un montón, hundió el tejado e inundó toda la casa y como estaba el ordenador, pues lo mojó todo y el reloj provocó un cortocircuito y se estropearon los motores. Entonces lo van a cambiar todo la semana que viene, ¿vale? Y tengo otra buena noticia. El sábado que viene, de la semana que viene, son comuniones a las Cobes de Vinroma. A las 10. En las Cobes de Vinroma, perdón. A las 10. Y no sé si habrán volteos porque le he preguntado a la tía Sonia y no lo sabe. Yo le he dicho que lo pregunte y cuando me lo diga os lo diré en el próximo vídeo, ¿vale? Necesito vuestra ayuda ahora. Como podéis ver aquí, tengo las campanas listas para hacer campanas de Alcalá de Chiver dialogando. Pero lo que me ha dicho Campausuario, que ha dicho que coja otro móvil y que me apunto toda la explicación y pues que lo apunto, hablo yo, lo explico todo y lo digo y lo apunto. Pero es que en Campausuario tengo una pregunta para ti. Es que cuando entro a campanas.com, que es una aplicación que te dice todo sobre las campanas, pero solo me dice la descripción de cada campana. No me dice lo que tengo que decir. O sea que necesito tu ayuda, ¿vale? Ponme en los comentarios de este vídeo o en otros cómo puedo hacer la voz para cada campana, para las campanas de Alcalá de Chiver dialogando para el sábado que viene, ¿vale? Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así, regaladme un like y suscribidos para más campanas, más volteos generales y mucha más diversión, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!